Bien, arrancamos, si nos deja la luz que no se corta. Bien, hoy vamos a terminar con el tema de lógica proposicional y vamos a ver justamente las conexiones con el tema anterior. Estos son los contenidos y vamos a arrancar directamente así aprovechamos mientras Epic nos deja. Bueno, la primera pregunta es ¿qué tiene que ver lo anterior, la teoría del orden, reticulado, álgebra de Wohl, con esta parte? O sea, por alguna razón tenemos el mismo símbolo para el ínfimo que la conjunción, el supremo para la disyunción, entonces tiene que haber necesariamente alguna conexión. Entonces vamos a definir una relación en prop. Vamos a decir que phi es menor o igual, curvado, que psi. Si, solo si, se puede deducir psi usando como única hipótesis no cancelada a phi. Si es una relación que definimos en el conjunto de las proposiciones. Y ahora vamos a ver propiedades de esta relación. En particular, por ejemplo, de phi se deduce phi. Eso es como muy fácil. La derivación que es solo phi de un solo nodo, es una derivación con conclusión phi e hipótesis no cancelada es exactamente este singular. Si de phi se deduce psi y de psi se deduce ji, entonces de phi se deduce ji. Vamos a ver, lo voy a tratar de probar esto. Primero termino de denunciar. Y si de phi se deduce psi y de psi se deduce phi, entonces se deduce la equivalencia entre las dos. Es un teorema la equivalencia entre las dos, sin hipótesis. Voy a demostrar ahora el segundo ítem. Primero lo copio. Y después voy a dejar de presentar. Entonces lo que queremos probar es que si de phi se deduce psi y de psi se deduce ji, entonces de phi se deduce ji. Bueno, dejo de presentar entonces. Vean. Ahí estamos. Ahora quiero demostrar esto. Primero, lo voy a demostrar de la manera elegante. Más bien, o sea, como lo haría alguien de computación, y más modularmente. Entonces, creo que tenemos acá las hipótesis, o sea, ¿qué estamos suponiendo? Suponemos que hay una derivación de acá, de la primera hipótesis, de la primera suposición, deducimos de que hay, sabemos que hay una deducción con conclusión psi y única hipótesis no cancelada a lo sumo, phi. ¿Sí? La segunda suposición nos dice que hay una derivación, acá es lo que vamos a poner de uno. Hay una derivación con hipótesis no cancelada psi y conclusión ji. Esta lo voy a llamar de 2. ¿Sí? Entonces lo que me pide el ejercicio, ajá, muy bien lo que están diciendo en el chat, lo que me pide el ejercicio es encontrar una derivación d que tenga a lo sumo como hipótesis no cancelada, como única hipótesis no cancelada a phi y conclusión ji. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a hacer de dos maneras. Como computólogo, es decir, bien elegantemente, y va a ser, y más, más, como modularmente, este, y ¿cómo haría esto? ¿Cómo lo pruebo esto? Entonces, ir respetando la estructura como recursiva que tienen las derivaciones. Entonces, lo que puedo hacer es, a partir de D2, tengo acá D2, puedo hacer una introducción de implica y obtener psi implica ji. Y acá en esta introducción, en toda introducción de implica, puedo cancelar, se cancela en antecedente. Ahora, esta derivación D2 tenía como única hipótesis no cancelada a psi. esta nueva derivación, como borré, como cancelé psi, no tiene ninguna hipótesis no cancelada. Todas sus hipótesis están canceladas. ¿Sí? Ahora, aprovecho que tengo esta derivación nueva, esta derivación D1, que me lleva a psi, y entonces, puedo aplicar eliminación de implica. No sé si todavía, si lo dije en algún momento, pero eliminación de implica tiene un nombre como tradicional, que es modus ponens. Uy, ¿qué estoy haciendo? De psi, y de psi implica ji, obtengo ji. Y ahora, las hipótesis no canceladas de esta nueva derivación, está formada, son la unión de las hipótesis no canceladas de la primera subderivación, junto con las hipótesis no canceladas de la segunda derivación. De esta era nada, vacío. Estaban todas las hipótesis canceladas, de esta subderivación hasta acá. Y de esta, las hipótesis no canceladas eran phi solamente. Entonces, la unión de phi con nada, el cingulete phi con nada, me da cingulete phi. Entonces, esta derivación atestigua que de ji se deduce, este, de phi se deduce ji. Bien. Bueno, vuelvo a presentar. Bien. De igual modo, se puede demostrar la tercera, el tercer ítem. Y cito nuevamente, insisto que este tipo, hay dos tipos de ejercicio, ¿no? Un ejercicio es decir, encontrar una derivación que haga algo, como fue para el, como es para el primer ítem. Y otra cosa distinta es, dadas dos derivaciones, o dadas una derivación que yo no conozco como es, poderme fabricar otra que muestre algo, como lo acabamos de hacer en la pizarra. Bien. Fijamos, ahora, si reemplazamos las cosas por su definición, acá, acá reemplacé lo que tenía antes por su definición, me queda que phi, esta relación que le voy a llamar deduce, de phi, se deduce phi, de phi seduce psi, y de phi seduce ji, entonces phi, de phi seduce ji, así que es exactamente una, la transitividad de la relación, como, como habían dicho en el chat. y esta última, bueno, me dice que si de phi seduce, de phi seduce psi, y de psi seduce phi, entonces, las dos son equivalentes. Entonces, es una relación de orden esto, y hay una actividad en el aula virtual para que vayan y intenten hacer. Este, traten de llenarla rápido, somos poquitos y poquitas, así que, vayan a llenarla, y yo, ahí muestro cómo va evolucionando. Y, 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 muy bien, vayan, traten de ir llenando rápido. Ahí yo, ya voy a, voy a ir compartiendo, en un momento voy, voy a ir mostrándola, este, cómo va quedando la respuesta. exactamente, las tendencias, correcto. Voy a ir mostrando la tendencia. Ahí va, creo que se está viendo, ¿no? A ver. Uy, creo que toqué mal. Uy, creo que, que spoileé, me parece, spoileé. Me parece que spoileé. bueno, ya la voy a mostrar de vuelta. A ver. Perdonen, para la gente que vea YouTube, para la gente que vea YouTube, ahora, después va a tener que bancarse esta parte. Bueno, ahí se ve, se ve la tendencia, ¿eh? Bien, vamos a ir recargando acá. Y espero que estés sin spoiler la tendencia. 28 recién. Bueno, faltan un par de respuestas. Bueno. Estoy recargando. Hay 14, 15 tímidos y tímidas que nos están contestando. bien. Bueno, corto ahí, voy a mostrar ahora, termino de spoilear. Las respuestas fueron, eh, que es un orden parcial, sí en un 83%, no un 13%, no un 13%, y un 3% de sincero o sincera que una sola persona hasta ahora. Bien. perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Ahora, no sé si vieron la respuesta del final, no sé si les daba algún tipo de feedback de la encuesta. exactamente, bien. Bueno, esa es la respuesta, que no. Así que tengan cuidado con el troll. parcial. Exactamente. La respuesta es que no, no es un orden parcial, es un preorden. ¿Qué es un preorden? Es prácticamente lo mismo que un orden parcial, es un orden parcial gordo, ya le voy a decir por qué gordo, porque si bien es reflexiva, la primera propiedad es reflexiva, la primera propiedad de la relación de deducción es la reflexividad, la segunda es la transitividad y la última, no es antisimetría, porque podrían ser equivalentes las dos fórmulas, ¿sí? Pero distintas. Un ejemplo, lo voy a poner grande en la pizarra, no voy a dejar de presentar, si quieren pueden pinchar ustedes ahí para ver. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos, es más, voy a hacer estricto, y voy a poner todos los símbolos, tenemos dos proposiciones que son equivalentes, ustedes pueden probar ese sí, solo sí, dando una derivación, prueban ese sí, solo sí, pero no son iguales, porque acuérdense que las proposiciones son string, y como string son distintas, una tiene cinco símbolos y la otra tiene un solo símbolo, ¿sí? Tienen longitud distinta, entonces no son, no son, no es antisimétrica la relación. bueno, un preorden es una relación que es, este, es una relación que es reflexiva y transitiva, ¿y por qué se llama preorden? Porque le falta casi nada para hacer un, un, un orden, lo único que pasa es que hay cosas que son equivalentes y no son iguales, de hecho, la relación, la relación de ser, estar, estar relacionado en las dos direcciones es una relación de equivalencia, no, no, no solo acá, sino siempre que tenga una relación que es reflexiva y transitiva, o sea, para todo preorden, la relación estar, ser comparables en las dos direcciones es una relación de equivalencia siempre, un ejercicio fácil, ese. Entonces, la solución para recuperarla, para tener realmente una relación de orden es considerar que las cosas equivalentes son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para considerar cosas equivalentes como iguales? Es usar clases de equivalencia, es otra cosa que habíamos practicado, habíamos aprendido en la en la primera parte, bueno, no pasó, bueno, lo vamos a tener que recuperar, deshacer, entonces, vamos a usar clases de equivalencia, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar phi barra a la clase de equivalencia de phi, ¿y qué es la clase de equivalencia de phi? son todas las cosas que están relacionadas con phi mediante esta relación de equivalencia o bien esta, la doble comparación, entonces, son todas las psi que son a la vez, se deducen y de las cuales se deducen de phi, ¿sí? y vamos a llamar prop barra al conjunto de todas las clases de equivalencia, de hecho, esto que viene a ser es una partición de prop, ¿sí? y vamos a definir ahora esta relación, vamos a definir con un menor igual posta, vamos a definir que dos clases de equivalencia están relacionados si los representantes están relacionados, ahora voy a, dejo un momento esto para que lo vean y voy a, este, voy a a hacer un par de esquemas como para que se entienda que es lo que está pasando acá, por acá, la, la, ahí después algo te voy a contestar después en el recreo, bien, entonces, ahora, voy a, voy a tratar de, 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 de ejemplificar, de explicar qué es lo que está pasando acá, bueno, sabemos que hay cosas que son equivalentes y no son iguales, por ejemplo, tengo p0, tengo p0 y p0, por acá, p0 o p0 o p0 todas estas son equivalentes entonces, todas estas como son equivalentes y hay más, hay muchas más, todas estas están en la clase de p0 o sea, que si yo escribo p0 barra es igual a esto o sea, esto es igual a p0 barra que es lo mismo que tomar p0 o p0 barra son todas o sea, cuando agarro cualquier elemento y así funciona la relación de equivalencia cuando tomo cualquier elemento y me fijo cuáles son los relacionados con él me dan todo lo de la mía bolsa ahora de p0 se deduce p0 o p1 por ejemplo entonces y acá tenemos esto también tiene hay cosas equivalentes a esto como p0 y p0 o p1 p0 o p0 vamos a poner otra opción distinta p0 o p1 o p0 todas esas son equivalentes entonces voy escribiendo cosas y quedan millones de ejercicios que ustedes pueden usar para entrenar y ahora de acá de esta de p0 se deduce p0 p1 simplemente aplicar la regla de de introducción de la disyunción veo que en el chat el 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 me está tapando un poquitito que es lo que quiero poner acá lo voy a modificar si viene en el video se va a ver bien de p0 se deduce de p0 se deduce p0 o p1 también se deduce esta otra porque son todas equivalentes lo que va a pasar es que si de alguna de acá de esta clase para simplificar para acortar lo voy a llamar p0 esta es la clase p0 y esta es la clase de lo tengo aquí más abajo y esta es la clase de p0 o p1 si de alguna de esta clase se deduce alguna de esta clase entonces de todas se deduce se deducen todas entonces de esta se deduce esta de esta se deduce esta de esta se deduce esta todas entonces cuando yo digo si yo digo que con que una se deduzca una se deduzca de una de acá entonces y eso me implica todas y todas se deduce entonces es como que hay una coherencia es como que hay toda una relación que va en una sola dirección no puede ser que de acá se deduca una y una de acá no tenga por consecuencia no tenga por deducción a una de acá es todo como consecuencia entonces toda esta flecha que van acá en todas las direcciones yo las puedo simplificar las puedo considerar que una sola flecha entonces acá lo que tengo es el menor igual que acabo de definir o sea la definición que di de este menor igual es coherente tiene sentido ¿por qué tiene sentido? porque ¿cómo la definí yo? esto lo definí si solo si P0 de P0 se deduce P0 o P1 bien entonces lo que yo voy a considerar ahora son estas bolsas o sea como que a PROP lo tengo compartimentado ahora PROP que lo tengo acá lo tengo ahora compartimentado en bolsas que es una partición voy espoilando que acá abajo está BOTTOM por acá va a estar la clase de P0 acá está por acá está bueno acá está P0 acá está P1 acá está P0 y P1 y todos sus equivalentes y entonces esta esta bolsa de acá este compartimento de acá esta celda de la partición todo esto es P0 barra es la clase ¿sí? o sea todo esto verde es esto de acá esto verde de acá es esto es un subconjunto de proposición ¿sí? y ahora acá esta relación esta relación menor o igual que definí entre las bolsas sí es un orden parcial ¿sí? si bien había acá este de acá se deducía este y de acá se deducía este o sea había relaciones o sea de acá tengo así y así en este en este caso la deducción va en esta dirección y no vuelve ¿sí? entonces me quedan ordenadas los pedazos de estas celdas me quedan ordenadas con esta relación bueno vuelvo a presentar bien entonces ya tenemos definido un orden parcial no en prop pero en entre pedazos de prop entre una partición entre los elementos de una partición de prop por eso digo que un orden gordo por el hecho de que es un orden gordo por el hecho de que lo que está relacionado no son proposiciones sino son conjuntos de proposiciones bien acá copio la definición del orden nuevamente la clase de phi es menor igual a la clase de psi si de un representante de esta clase se deduce a algún representante de esta clase no importa que representante yo elija va a estar bien definido por lo que dije antes que si en alguna dirección entre dos elementos se da la dirección entonces entre cualquier par de elementos se da la relación y este orden no es total hay cosas que no son comparables de hecho las clases de los símbolos proposicionales son todas distintas si yo tengo entonces y sale porque no son comparables ¿sí? entonces para probar esta relación para probar que si dos símbolos proposicionales no están relacionados aplico la definición entonces lo que tengo que encontrar es una manera de ver que de una cosa no se deduce otra entonces vamos a dar un lema bastante útil respecto de esto de cómo probar de que de un conjunto no se deduce una una fórmula ¿cuál va a ser el criterio ese? el criterio de no derivación es el siguiente para ver de que de un conjunto gamma no se deduce phi basta encontrar una asignación que me valide gamma y que me haga cero phi ¿sí? que su evaluación asociada me haga uno todas las cosas en gamma y que me haga cero valer cero a phi ¿y por qué pasa esto? porque el teorema de corrección me dice que si que si que si pasa que este tengo una una asignación que me valida gamma me hace una todas las cosas de gamma mediante su evaluación asociada y de gamma se deduce phi entonces por el teorema de corrección justamente de gamma tiene por consecuencia a phi entonces toda evaluación toda asignación que me valide gamma me hace valer uno a phi entonces por la contra recíproca si tengo alguna asignación que me valida gamma y me hace cero phi entonces no puede ser de que gamma sea consecuencia que phi sea consecuencia de gamma entonces no puede ser por corrección que phi se deduzca de gamma y como hacemos entonces para este caso particular que estamos viendo acá tomamos una asignación que la definimos específicamente de que manera nosotros queremos que nosotros que queremos ver que de pn no seduce pm y entonces que hacemos tomamos una asignación que la vamos a definir que vale uno solamente en el símbolo proposicional pm y cero en todos los otros o sea vale uno exactamente en pj exactamente cuando j es n y en todos los demás vale cero en particular en pm vale cero y entonces ahora voy a escribir un poquito voy a borrar un momento acá dejo de presentar voy a borrar un poco esta derivación que hice acá después voy a volver sobre esto así que por eso lo mantengo entonces tengo tengo b b de pn la defino como uno y b de pj la defino como cero si j es distinto de n entonces la evaluación asociada en pn a b esto es por definición b de pn y esto es uno por definición por construcción si y entonces b valida a singulete pn y sin embargo pm es b de pm que es igual a cero luego por el lema este de no derivación de pn no se deduce pm esto es bastante útil muchas veces cuando uno quiere probar y es esencialmente la única manera de probar de probar de que de una de un conjunto no se deduce algo porque demostrar que no hay una derivación puede ser muy difícil bien continuamos si bien lo 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 que hice cuento cuento brevemente lo que hice recién lo que hice recién en la pizarra hago un resumen y después vuelvo a la filmina para que para asentarlo ahí mecánicamente que hice acá definí una asignación entonces esto es definí una asignación b que va de los símbolos proposicionales en el cero uno en el par cero uno si eso es lo que hice ahí con estas dos cláusulas estoy definiendo ya completamente una asignación primer paso segundo paso dado una asignación yo puedo extenderla a una función definida en todo pero que es la evaluación que es la evaluación que se define recursivamente a partir de la asignación entonces el caso base de esa de la definición de evaluación es justamente en los átomos y en los átomos vale exactamente lo que valía la la asignación y en botón va de cero por definición siempre entonces extiendo entonces lo que hago acá esta cosita es evaluación que va de pro en cero uno esto es automático una vez que tengo para cualquier asignación automáticamente se me define la evaluación que la definimos hace un tiempito y ahora esta evaluación o esta asignación que cumple ahora para qué la hicimos para encontrar o sea esta asignación que cumplía que validaba validaba el lado izquierdo este conjunto y sin embargo falsificaba el lado derecho esta proposición me hacía verdadero todos los elementos de este conjunto es decir PN y me hace falso esta proposición PM eso quiere decir que de este conjunto no se deduce no tiene por consecuencia lo que si acá podría ponerlo más explícito luego como hay una evaluación que hace uno todos los todos los todos los del conjunto este y sin embargo no me hace uno PM entonces lo que sé es que no es consecuencia PM de PN pero por corrección acá usamos corrección por corrección de PN no se deduce PN ese es el argumento ahora vuelvo a la filmina y lo termino de asentar ahí me alegro no bien bueno entonces eso es lo que hicimos e insisto de que esta es la manera canónica esta observación de no derivación es la manera canónica de probar de que de un conjunto no se deduce una proposición hay que encontrar una evaluación quiero demostrar de que no se deduce una proposición de un conjunto entonces tengo que encontrar una evaluación una asignación bien continuamos vuelvo a copiar la definición para que lo vayamos recordando ¿sí? y tenemos estos ejercicios de phi y psi con esta única hipótesis no cancelada se deduce phi un ejercicio fácil después de phi conjunción psi se deduce psi otro ejercicio igual al anterior y ahora un ejercicio condicional si de xi se deduce psi phi y de xi se deduce psi entonces de xi se deduce la conjunción ese es otro ejercicio y ya se pueden ir imaginando cómo se hace pero ahora si reemplazamos acá estos resultados aplicando la definición me queda que el primero me dice de que la clase de la conjunción es menor igual a la clase de phi la clase acá simplemente estoy transitando desde la definición de la relación de deducción a la definición del orden parcial en las clases de pro en los compartimentos de pro el segundo ítem nos está diciendo que la conjunción es cota inferior de psi o sea que la conjunción la clase de la conjunción es cota de este par del par clase de phi clase de psi y el último me está diciendo que cualquier cota del par ese tiene que ser menor igual a la clase de la conjunción bueno lo que me está diciendo esto en resumen es que la clase de la conjunción es el ínfimo de el par clase de phi clase de psi en el conjunto de clase de equivalencia con el orden entonces yo puedo entonces hay un ínfimo siempre que lo voy a denotar con la con la notación cuadradita que usamos en algún momento para no abusar tanto de la notación entonces en prop hay ínfimos y de igual modo en prop hay supremos en la la clase de la disyunción es el supremo de las clases ¿sí? y ahora voy a además voy a hacer un pequeño voy a dejar acá esto y les voy a mostrar alguna pizarra por un momento si ustedes pueden a ver me parece que lo vamos a tener que dejar de presentar ahí les muestro en la pizarra voy a voy a volver a los diagramas que tengo en la pizarra en este punto donde acá me parece que es lo de arriba pueden considerar que es como un zoom hecho acá en este prop ¿sí? entonces fíjate que acá p0 tengo p0 acá p1 no son comparables no están uno encima del otro por lo que probamos recién acá ¿sí? y acá p0 y p1 tienen por supremo a las clases las respectivas clases me gustaría me gustaría a ver borrar un poquito y acá vamos a poner otro color ¿sí? esto me quedaría así bueno no quiero usar un rojo acá para no confundir con las flechas pero esto es prop y ¿qué pinta tiene prop barra? prop barra tiene esta pinta prop barra ahora tiene esta pinta acá está la clase de p0 acá está no rompí el color code bien acá está la clase esta es la clase de p0 la clase de p1 está acá o sea este punto representa toda esta bolsa el punto al lado de p1 representa todas las cosas la bolsa de todas las cosas equivalente a p1 y acá este punto negro me representa la clase de p0 o p1 y resulta que realmente la clase de p0 y p1 es el supremo entre la clase de p0 y la clase de p1 ¿si? y acá hay otra cosa acá está el ínfimo p0 la clase del ínfimo de p0 p1 y esto es lo que acabamos de decir que es el ínfimo entre esa clase y hay más cosas y hay más cosas ¿si? todo esto este es prop barra y tiene más elementos y de hecho acá abajo ya les había dicho de que esta es la clase la clase del fondo la de abajo existe hay un primer elemento que es la clase de bottom y acá arriba hay una clase del último elemento que es top top es true que por definición es la negación de bottom ¿si? bien entonces vuelvo a presentar bien entonces bottom es la clase la clase bottom es el primer elemento porque de bottom se deduce cualquier cosa y la negación de bottom que lo escribimos con este simbolito que se llama top es el último elemento de cualquier cosa se deduce top de hecho top es un teorema y en la clase de él están todos los teoremas y finalmente la negación me da un complemento así que tengo me parece que me salte algo no la negación me da un complemento entonces prácticamente tenemos de que sería es un reticulado que tiene ínfimo supremos tiene último y primer elemento tiene complemento lo único que nos falta es ver que sea distributivo para hacer un alfa y de hecho es distributivo ¿qué? es distributivo porque acá este ejercicio que está resuelto en el apunte está bueno que lo piensen porque es bien especial este ejercicio nos prueba la 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 desigualdad distributiva al revés acordémonos que bueno justamente los ejercicios que ustedes tenían que entregar tenían que probar algo esencialmente igual la desigualdad distributiva lo usaron muchas y muchos de ustedes y salve la desigualdad distributiva vale siempre si uno si vale la otra entonces el reticulado es distributivo y esto no está diciendo esta esta relación de deducción que hay acá no está diciendo que vale la otra desigualdad distributiva ¿sí? la desigualdad distributiva así tal cual como se llama es en esta en la otra dirección y esta es la que no es trivial si vale esta entonces vale la igualdad entonces finalmente el el tal cual y entonces vale finalmente que es un algebra bull porque el 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 post-eteste de las clases de las bolsas es un reticulado distributivo pero hay una si uno lo piensa un poquitito más entonces ¿por qué realmente distributivo? es medio raro ¿por qué debería ser distributivo? o sea es una una linda pregunta porque realmente acá acá cuando nosotros hemos escrito las propiedades de que la conjunción nos daba el ínfimo ¿sí? si teníamos las las dos las dos primeras condiciones nos decían que el ínfimo la la conjunción nos daba una cota y la última nos decía que era la menor cota fíjense que la primera las dos primeras son la la regla de eliminación de la conjunción o sea son exactamente equivalentes ¿no? porque decir decir que de una conjunción puedo deducir uno de los términos es una de las eliminaciones de la conjunción y que puedo deducir el otro término es la otra o sea no es exactamente lo mismo y acá esta última regla es la regla de introducción o sea si ustedes se fijan en la definición recursiva del conjunto de derivaciones ¿sí? entonces la regla la regla que me permite el paso correspondiente a la construcción de derivaciones usando la introducción de la conjunción es exactamente esto si tengo derivaciones de las cuales puedo concluir fíjense y puedo concluir fíjense entonces hay una nueva derivación con conclusión fíjense o sea que solo estoy usando o sea las reglas esencialmente lo que quiero decir es que las reglas de la conjunción me están diciendo me está diciendo exactamente que la conjunción es el ínfimo ¿sí? y lo mismo con la o sea porque solo estamos describiendo las reglas de la conjunción y la regla de la conjunción están diciendo exactamente que la conjunción me da el ínfimo no me están diciendo no me están diciendo más que eso y aparentemente el supremo es lo mismo porque si de fí puedo decir fí o sí esa es la regla de introducción de la de la disyunción lo mismo con la otra y esta más complicada es la equivalente a la introducción a la eliminación de la disyunción porque ¿qué decía la la regla de eliminación de la disyunción? decía que si yo puedo deducir fí o psi de alguna manera y suponiendo fí puedo deducir gi y suponiendo psi puedo deducir gi o sea si puedo probar los dos casos entonces puedo deducir gi puedo deducir gi o sea fíjate que tengo dos derivaciones si puedo probar el caso phi de phi se deduce gi y puedo probar el caso psi de psi se deduce gi entonces de la de la de la disyunción se deduce gi eso sería la esencia de la regla de la disyunción y acá entonces ahí estamos usando solo la regla de la disyunción y ahora les muestro rapidito entonces la pregunta ¿de dónde sale la disyunción? si es que la regla de la disyunción me está diciendo que la disyunción es suprema o sea como que aparentemente entre las reglas de la conjunción y las reglas de la disyunción solo estamos definiendo un reticulado pero nosotros hemos aprendido de que no todos los reticulados son distributivos entonces ¿cómo puede ser que poniendo la definición de reticulado me salga el distributivo es como gratis y esta es la derivación del ejercicio que le dejé no la muestro mucho no quiero despolearla pero solamente vean lo rojo que solo uso reglas de introducción de la disyunción y de la conjunción nada más listo entonces esto es un misterio que queda para resolver para ustedes ¿sí? lo que quiero hacer ahora antes de pasar al recreo quiero retomar una cosa que dejé bueno, bueno ya llegamos al recreo y ahí vamos a hacer una recapitulación lo que quería dejar es esto ¿se acuerdan que ustedes quiero quiero enmendar una situación que estoy diciendo que solo usé las reglas de la conjunción y de la disyunción ¿sí? pero cuando probé esta propiedad del orden usé la implica entonces me dicen ah bueno no trampa estás usando la implica pero en realidad si yo hago esta prueba ahora como matemático y como matemático puedo ser desordenado no hace falta que sea tan elegante entonces yo puedo tratar de hacer una prueba de esto que no use la implica ¿sí? va a ser más fea va a ser muy sucia pero la puedo hacer entonces ¿cómo va a hacer esa prueba? yo quiero probar esto sin usar las reglas de la implica bien entonces yo quiero encontrar una derivación partiendo de una derivación esto era lo que me está diciendo esto no se ve ahí acá lo que estoy probando esto lo que estaba probando es la transitividad del orden bien entonces si de phi se deduce psi y de psi se deduce ji entonces de phi se deduce ji entonces ¿cómo hago para ver eso sin usar la regla de la implica? bien entonces ¿qué hago? yo tengo la deducción de 2 ¿sí? la deducción de 2 que me llega a ji esta deducción puede tener una forma complicada no sé qué forma sé que su única hipótesis no cancelada es psi pero o sea que psi aparece como hojas en el árbol puede aparecer varias veces ¿sí? lo voy a poner acá un poquito más abajo puede aparecer varias veces como hojas en el árbol ¿sí? de esta derivación de 2 esta es de 2 entonces yo podría definir una operación sobre derivaciones que agarre que a cada ocurrencia de psi como una hipótesis como una hoja la reemplace por toda esta derivación ¿sí? entonces voy a reemplazar cada ocurrencia de psi por esta derivación entonces pongo acá encima y entonces ahora esta nueva derivación se puede demostrar esta nueva derivación se puede demostrar que su única hipótesis no cancelada es phi porque acá por acá había otras hipótesis pero están canceladas así que no no me joden y estas donde estaba psi que era la única no cancelada de D2 encima le puse copias de D1 y entonces esta esta esquema de prueba no usa otras reglas que no hayan estado originalmente en D2 y en D1 bien entonces se puede hacer esa prueba sin usar otras reglas que no sean las no involucra otras pruebas otras reglas perdón bueno así que les dejo ese misterio para que lo piensen es interesante y bueno pero no es no entra en el examen final solo un misterio para que lo traten de resolver bueno corta la grabación entonces y continuamos en un ratito